Estoy preparado, tengo experiencia, estoy entrenado, ya me lo han hecho y el pueblo me ha sacado adelante, me ha sacado a flote, ya me han querido desaforar, en una ocasión me desaforaron, en otra fue sólo un intento, porque los de la Corte ordenaron que yo pagara, cuando era jefe de gobierno, una indemnización o lo que costaba un terreno que supuestamente era de un propietario que se había expropiado tiempo atrás, no estaba yo en el gobierno. Sin embargo, llegó el asunto a la Suprema Corte y me dieron un tiempo para que yo pagara, me acuerdo bien, eran mil ochocientos diez millones de pesos y que si no pagaba me destituían. Entonces, investigué de qué se trataba y era un fraude. Ahora ahí hay una colonia muy grande, Iztapalapa, el terreno o el predio se llamaba Paraje San Juan y resulta que habían fabricado las escrituras con la complicidad de notarios públicos corruptos y estaban haciendo esa denuncia. Y como imperaba la corrupción en el gobierno y desde luego en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo lo de la corrupción en el Poder Judicial, viene de lejos. Ahora es que se agravó y se descararon, porque ya están como supremo poder conservador representando a la mafia del poder de México. No tienen nada que ver con el pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están para defender a la oligarquía. Entonces, dije no, no, no voy a pagar. Hicimos la investigación y se demostró que eran tierras nacionales en ese entonces. Y luego vino el desafuero, de ahí sí se unieron todos, como ahora, el PRI, el PAN. Y me acusaron de no respetar un amparo.